Ahora por favor prepárense para lo que van a ver sus ojos porque Zacarías, una persona ciega, les va a enseñar cómo se cocina con gas háganme el favor 79 años de experiencia en soltería amigos aquí estamos hablando con un profesional en el tema si ustedes creen que están solteros, no me dirijan la palabra aquí tenemos al gallo de los gallos de los solteros el hombre más soltero del Perú, yo creo que así podría llamar este video buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien amigos, resulta que estando aquí por la sierra del Perú me encontré con una de las historias más impactantes que he escuchado en toda mi vida nunca hemos grabado un video de este tipo pero hoy vamos a hacer lo posible por mostrarles la historia de este señor que vive en esta casita de adobe que tenemos aquí atrás de unos 6 metros cuadrados, tal vez es sumamente pequeña y es una historia realmente triste también puede ser una historia de superación pero definitivamente es muy impactante para ponerlos en contexto a don Zacarías que es el señor que vamos a conocer es una persona que es ciega como pueden ver, no tiene vecinos vive completamente solo está prácticamente solo en la vida nunca se casó, nunca tuvo novia ha sido soltero desde siempre perdió la vista desde muy temprana edad y ahora él ve por sí mismo él se encarga de cocinarse él se encarga de comprarse sus cosas si se siente mal tiene que ver cómo resuelve y son situaciones que muchas veces ni siquiera nos imaginamos que existen así que acompáñenme a conocer a el hombre sin vecinos le podríamos llamar hola buenas tardes ¿cómo está don Zacarías? ahí estamos a ver, gracias señor ¿qué tal? un gusto saludarlo muchas gracias señor por la visita ¿cómo se encuentra? aquí pues señor ¿todo bien? sí don Zacarías vení a hacerle una visita a conocer un poco acerca de su vida me contaron que usted perdió la vista desde muy temprana edad ¿es así? sí, desde pequeño sí estoy mal siempre ¿desde pequeño? sí, desde pequeño sí esta que ven por aquí es la casa de Zacarías como les dije en realidad es como de 8 metros cuadrados tal vez es completamente de adobe el piso es de tierra me está contando Zacarías que nos está recibiendo por aquí y como pueden ver aquí está la cocina que Zacarías cocina con gas hay mucha gente que no le cree Zacarías que usted cocina con gas no me cree ¿no le creen que cocina con gas? ya conoce usted cómo es el teje y maneje toda la cuestión siempre estaba, no estaba cocinaba con kerosene antes era con kerosene ahorita vamos a ver entonces, ahorita vamos a ver a... con la leña cocinaba pero sofría allá al frente por ahí tenía que madrugar, extraer leñas ah, antes cocinaba con leña con leña, aquí en la bicicleta tenía que ir a conseguirla así ciego sí, sí, sí pero no podía encontrar en la carretera el río por ahí está cargado dando vuelta, vuelta, vuelta este que ven aquí es todo el cuarto de Zacarías por aquí en la parte de atrás nos encontramos toda la ropa, las cobijas y todo lo que usa para el frío aquí está la cama de don Zacarías en estas cajas está la comida aquí guarda los alimentos que después va cocinando con gas imagínense, quién lo diría una persona que perdió la vista cocina con gas aquí tiene los trastes, las cucharas y demás y me dijo que tiene que tener todo en cajas porque si no, las ratas le roban la comida y lo peor es que él no las puede ver entonces es un gran problema me está contando Zacarías que básicamente lo que él hace durante el día para entretenerse, para mantenerse ocupado es criar los animalitos es así Zacarías sí, acá está el pollito entonces usted tiene aquí como 5 pollitos más o menos, vemos por aquí aquí hay un pollito por ahí hay otros 4 y qué hace, les echa comida todos los días sí, ahí tiene 3 veces al día tres veces al día sí, acá está mi cocina y oigan qué interesante diferente a lo que uno pensaría que los pollos son para devorar en el acto apenas estén me está contando Zacarías que los pollos son para vender sí, para vender para que la gente coma pollos de verdad me está diciendo pollos originales que son pollos naturales que se crían de manera orgánica que no tienen químicos ni nada adentro nada, nada, claro el indio para acá sí, me está contando Zacarías que es que hay grandes empresas aquí que venden pollos con hormonas y toda esa cuestión acá un hogar está cerrado ajá, pero que Zacarías los vende puros básicamente sí es así y aquí me está enseñando Zacarías lo que antes era la cocina de él que es una cocina de leña amigos imagínense el atentado Zacarías eso era un atentado cocinar con leña sin ver cómo hacía usted apagar el fuego era complicado me imagino porque de ahí el fuego estaba en todas las ramas y las cenizas así está y además mucho humo también humo es lo que es purista en el que la calama en todo oxidado así todo todo completamente negro y oxidado así está no, qué dicha que ahora cambió de de método pero hay que verlo yo la verdad es que quiero ver a Zacarías cocinando con gas tengo la duda yo ni siquiera sé cocinar Zacarías imagínese y usted sin vista cocina con gas usted es un ejemplo si ahora una gran duda que me surge a mí estando aquí en la casa de Zacarías que le quiero preguntar a Zacarías para que me saque de la duda Zacarías ¿cómo hace con el baño? aquí no hay ducha no, este yo tengo unos acá la esquina ha hecho un abogitito ahí estoy de seco cuando tiene que ir a sacar agua al río sí, así está cuando se quiere bañar sí y aquí que se bañan como una vez al mes así está una vez al mes más o menos sí es que es muy frío ¿verdad? sí, eso me va a hacer sí, aquí yo les contaba las temperaturas llegan a grados bajo cero yo estoy acostumbrado a meter el agua ¿está acostumbrado a bañarse con agua helada? sí pero demasiado mucho frío ¿y qué hace con el agua? ¿la trae? ¿y se baña a dónde? ¿dentro de su casa? ¿o aquí afuera? ¿se baña cuando está pegando el sol? ¿o se baña en la noche? ¿cómo hace? al día sí puede estar acá así bañando ¿tiene que bañarse durante el día? lavar así calentar la lavatoria el agua ¿tiene que aprovechar entonces por ejemplo ahorita que es casi el mediodía que el sol se pone caliente para bañarse y que no haga tanto frío? sí se calienta también le pregunté a Zacarías que dónde está el servicio cómo hace cuando necesita ir al baño resulta que aquí está la casa y me dijo que aquí en una esquinita es donde él va al baño entonces vamos a conocer me dijo que a esto se le llama pozo ciego no es un servicio sanitario es simplemente un hoyo en la tierra básicamente y es que amigos para todo lo que les estoy contando hay que tomar en cuenta que él es ciego todo cuesta cien mil veces más no me hago ni siquiera la idea de lo complicada que puede ser la vida entonces él tiene que venir sale de allá de su casa se viene por acá y aquí hace sus necesidades este es el servicio sanitario de don Zacarías Zacarías y ahora una de las preguntas más importantes que me tiene a mí con intriga es cómo ha sido esa vida de soltero qué consejo me daría usted a mí un alma libre y soltera usted lleva soltero toda la vida toda la vida ¿nunca tuvo novia? no, no, no eso sí no podría usted para qué eso es lo que no pensaba yo señor como estoy desde chiquito corta de vista entonces ¿para qué va a tener una señora va a tener parejas? nunca va a tener pensaba nunca va a tener desde pequeñito pensaba que nunca iba a tener novia sí porque no quería sí no quería no voy a estar sufriendo con esos parejas sufriendo con las mujeres que nos hacen sufrir Zacarías así me destina el señor Dios por no tener único que ahora me doy ¿por qué no tener su pareja familia? ¿por qué no has logrado así tener sin tener hijos nada? esa la gente a veces me habla sí sí ¿por qué no tuvo hijos? no quería hijos no quería nada y no se arrepiente usted de nada 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 tranquilo ni de no tener novia ni de no tener hijos de nada así soltero está bien así como está está feliz sí feliz sí por una parte feliz solo y nadie lo molesta nada no molesta ¿y qué me diría a mí? ¿debería yo tener novia o no? sí ¿qué dice? ¿que me haga de una novia? sí yo le pregunto a los profesionales ¿cuántos años sacaría? ¿cuántos años tiene usted? ahorita tengo 79 años 79 años de experiencia en soltería amigos aquí estamos hablando con un profesional en el tema si ustedes creen que están solteros no me dirijan la palabra aquí tenemos al gallo de los gallos de los solteros el hombre más soltero del Perú yo creo que así podría llamar este video y nunca 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 dio ni un besillo ni nada nada nunca dio un beso en toda su vida no claro que ese allá en Tarno por ahí se hubieron se hubieron sus deslices entonces se gana platita con eso no se pasa el tiempo tuvo sus deslices el Zacarías entonces pero menos no tenía hijos nada eso es trampa no tuvo novia pero tuvo sus aventuras sí así acabamos de encontrar el secreto del hombre más soltero del Perú Zacarías y una última pregunta antes de terminar con este video usted se encuentra entonces solo en el mundo sí así claro completamente solo 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 imagínense amigos ahora por favor prepárense para lo que van a ver sus ojos porque Zacarías una persona ciega les va a enseñar cómo se cocina con gas háganme el favor ahí está abriendo la válvula está liberando el gas tengo que decir que cocinar con gas realmente es peligroso porque ahí está saliendo gas y Zacarías es ciego él pues no no se da cuenta dónde está el arito dónde está saliendo el gas y puede ser peligroso esto lo estoy haciendo porque él lo hace todos los días no crean que que lo Dios mío pero Zacarías usted es un profesional así es el que ni yo podría hacer eso yo creo como les decía esto lo estamos haciendo porque Zacarías lo hace todos los días todos los días se cocina de esta manera no crean que yo lo puse que yo lo obligué a que lo hiciera jamás pero increíble y ahí ya pone todas sus cosas y hace su comida y todo normal que increíble Zacarías y cuénteme algo en este método de cocina tan temerario que usted realiza ¿alguna vez se ha quemado? no lo único que le va a dar más con fuerza pero parece que sale mucho gas que le bota para la cocina sí porque a veces sale mucho gas así con eso sale más potente ¿alguna vez se ha quemado las pestañas? sí le han dado quemando la cara entonces sí pues a la mano la mano también es un poco peligroso pero nunca nada grave no no nunca una quemadura grave no normal normal se aguanta con tal de las ganas de comer sí eso un varón de verdad un buen gallo de la sierra peruana bueno Zacarías fue un placer fue un honor haber conocido un poquito de su vida de cómo se ha superado usted a través de la pérdida de la vista que tuvo y de la interesante vida que lleva un hombre que ha estado solo toda la vida quién se lo iba a imaginar soltero toda la vida sin hijos ya no queda nadie de su familia con vida solo su hermana que está muy lejos muy interesante su vida Zacarías muchísimas gracias gracias por su tiempo gracias señor gracias gracias por verme no y si único que te mandaba hacer reconocer a mí como usted único que sabe señor Dios claro solo Dios amigos así que si ustedes son del Perú y les gustaría ayudar a nuestro amigo Zacarías Zacarías obviamente no tiene redes sociales ni teléfono ni banco nada de eso la única manera sería que vengan a Cuturapi cerca de Ayungullo en Puno y aquí le pueden ya sea enviar sus ayudas o venir a ayudarle a conocerlo preguntan nada más por Don Zacarías el único e inigualable no hay otro solo uno solo uno así es así que muchísimas gracias Zacarías ya muchas gracias señor por decir que ayudarme así no es un gusto es un gusto y si vienen me mandan una foto para saber que visitaron a mi compadre aquí Don Soltero así la vamos a poner Amigos obviamente el final no lo iba a hacer a la par de Zacarías porque les quiero decir algunas cosas que no se las puedo decir cerca de él evidentemente a pesar de que mostra felicidad y demás porque eso es lo que irradia a Zacarías como ustedes vieron él dice que se siente completamente feliz de estar completamente solo de no haberse casado nunca y demás pero realmente tengo que decirles que esto es algo que me causa muchísima tristeza imagínense una persona de esta edad que ya se encuentra completamente sola en el mundo y ciega y ciega amigos que como les comentaba ni siquiera me imagino una vida oscuras no sé vivir un día con los ojos vendados tiene que ser una tortura ahora imagínense toda una vida así que si algo les puedo y les quiero decir es que valoren cada cosa que tienen en sus vidas desde las cosas que no tienen precio como su familia sus hermanos sus hijos su esposa si tienen las personas que están a su alrededor su salud la vista todo amigos y después las cosas materiales que no dejan de ser importantes su casa tener una ducha tener pila tener una sala donde usted llega y se acuesta y enciende el tele y ve Netflix ve YouTube ve lo que quiere etcétera etcétera espero que hayan disfrutado este video tanto como yo no se olviden de suscribirse compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video pura vida y besitos de alguien que hoy se sintió triste y feliz al mismo tiempo chau 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 chau